Hola amigos, ¿qué tal estáis? Ya estamos aquí otra semana más para hacer una tarta de chocolate, una tarta americana que le dicen, a ver que espero que os guste y vamos a empezar, os presentamos los ingredientes. Muy bien Manoli, hasta ahora. Buenos días Francisco. Buenos días, no lo había dicho yo, ¿verdad? Bueno, estabas ahí de incógnito. Hombre, claro. Venga. Bueno, aquí tenemos los ingredientes para la tarta, aceite, la nata para decorar, el dulce de leche, leche, azúcar, cacao en polvo, que tenemos por acá, la que tengáis por casa, levadura, un poquito de bicarbonato, miel, tres huevos y harina. Vale, pues vamos a empezar. Vamos a comenzar, venga. Bueno, primero mezclamos lo que son todos los polvos. La levadura. Un bicarbonato. El azúcar. El colacao. Y la harina. Es fácil, ¿eh? La receta. Hombre, fácil, fácil. Hombre, sí, es fácil, hombre, sí. Meclamos. Ahora quedan unos polvitos, ¿no? De la madre celestina, que decían antes, ¿eh? ¿Ah, sí? Mi madre siempre decía, los polvos de la madre celestina. La primera vez que lo oigo. Y que así, era mágico. Trae suerte, sí. Ah, pues no, pues mira, si nos tiene que traer suerte ya va bien. Igual nos toca la... Ahora añadimos la leche. Y... Y la miel. A la fuerza tiene que estar bueno esto, ¿eh? Sí. Sabe un pastel muy guapo. ¿Eso que le llaman americano? ¿Los americanos hacen esto? Dime. ¿Qué si los americanos hacen esto? No, se le dicen en la tarta americana. Ya. También podría ser inglesa, ¿no? O española, ¿no? Esa es española, porque lo hacemos en España. Claro. Esta el origen lo tiene aquí, o sea que si lo ha sido aquí es que es española. Ahora te escucho. Ya lo tenemos bien mezclado. Ahora vamos a batir los huevos con el aceite. Los vamos a montar un poquito. Vamos a batir los huevos. Oye, Manoli. Dime. ¿Cuándo me dejarás hacer una tarta a mí? Fija, se me la que viene si quieres hacer tú una. Pero que sea fácil, ¿eh? Sí, sí. O si no hago un par de huevos fritos con patatas fritas y ya está. Bueno, hay gente que tampoco... Una tarta salada es eso, ¿no? ¿Qué dices? A velocidad media, ¿eh? Lo montamos un poquito. Bueno, ya hemos montado el aceite con los huevos. Ahora lo vamos echando aquí poco a poco. Lo vamos mezclando. Bueno, ya lo tenemos todo mezclado. Poco a poco hemos ido echando los huevos con el aceite. Ahora lo vamos a echar dentro de nuestro molde y al horno. Lo tenemos precalentado ya a 160 grados durante 50 minutos. ¿Vamos a ponerlo en el horno? Mira, vamos a la cocina. Vamos a ponerlo en el horno. ¿A cuántos grados has dicho? A 160 grados, 50 minutos. Y luego se pone el palito para ver si... Bueno, como veis, ya hemos sacado el pastel del horno. Lo hemos partido por la mitad. Ahora tenemos aquí el dulce de leche. Que lo vamos a extender. Es el relleno. Tenemos un poquito más. Que esto está buenísimo. ¡Vamos! Oye, quería pedirte un favor Ponle un poquito más, que esto me gusta mucho Ya tiene, tiene, tiene Ahora le pondremos por fuera Un poquito, va, que me gusta mucho Así, ay, gracias Gracias, no lo pongas de tu lado solo, ¿eh? Bueno, ya lo tenemos Ahora vamos a cubrirlo con la capa de arriba La verdad que hemos probado la tarta y está Oh, qué buena, de verdad Vamos a quitar esto Bueno, ya tenemos el producto de leche Ahora vamos a colocar con mucho cuidado la parte de arriba Y ahora vamos a decorarla Vamos a montar la nata Ya sabéis, la nata tiene que estar muy fría, ¿eh? Mientras más fría, antes monta Bueno Ya hemos sacado hasta la última papilla Bueno, ya tenemos la nata montada Ahora la vamos a mezclar con un poquito de dulce de leche Y ahora ya, esto lo tenemos listo para decorar la tarta Bueno, vamos a decorar la tarta con el dulce de leche y la nata Bueno, vamos a charlar Y ya está, lo que yo Esca a la tarta con un poco de dulce de leche Y ya está Por favor, de dulce de leche Esca a la tarta con un poquito de dulce de leche Pues, como por favor, si se le fuera Pues, pero le gustaría Vamos aää, vamos a hacer Acabar con el dulce de leche Así todo, ¿no? Sí Ya hemos puesto el dulce de leche todo alrededor Ahora vamos a rellenar la manga pastelera ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya tenemos nuestra tarta Muy bien, Manoli Terminada Muy bien, ¿no? Está muy buena de sabor Está muy buena, sí, sí Bueno, ya hemos hecho toda la receta más Acordaros de darle al dedito arriba si os ha gustado Y sobre todo suscribiros Y os esperamos la próxima semana Bueno, y sobre todo lo del dedito Ah, no, y sobre todo que se suscriban, ¿no? Sobre todo, todo Decimos la verdad Va, que nos faltan tres suscriptores, nada más cuatrocientos, ¿eh? Venga, no, dos, dos ya, ¿eh? Dos segundos Eso es emocionante Va, gracias, ¿eh? A todos Venga, hasta la próxima Hasta la próxima Adiós, Manoli, gracias, ¿eh? Adiós, adiós Adiós, Manoli, gracias, ¿eh? Adiós, Manoli, gracias, ¿eh? Adiós, Manoli, gracias, ¿eh? Adiós, Manoli, gracias, ¿eh?